Música El comienzo de todo esto era acumular solamente las botellas que trabajaba yo en áreas verdes Para no botarles al basural, ir acumulando Se acumularon botellas por 3 años y después la gran idea se me dio de picarla Compraron este chip y ahora, entonces yo a cuchillo empecé a picar más o menos un pedacito de 7 o 8 centímetros Todas las botellas picaditas, llenaba cajas con botellas picadas y empecé a hacerla funcionar Una botella picada y así empecé a chipiar, los mismos los tarros Me empecé a buscar un tarro de esos grandes y empecé a revetir plástico ¿Qué es lo que pasaba con el plástico revetido? Entonces el plástico al revetirse se congela, una vez que se enfríe se hace una teja Yo dije, esto no puede ser solo, me voy a hacer unos moldes de zinc Hice unos moldes con cana tijera, hice unos moldes Y mezclé el plástico, se estaba revetiendo y lo iba mezclando con la arena Revolviendo con un palito, con un fiorrito, para hacerle la mezcla Y de ahí ya lo empecé a preparar, a meterla al molde Y me salieron unos ladrillitos que hice, unos de 20 Con una pulgada de grueso, esos fueron los primeros Y después fui mejorando el sistema Fui mejorando este ¿Cuál era la idea de esto desde la entrada de casa? Que aquí en este, tengo 25 botellas de 3 litros Y medio kilo de arena Si ustedes se dan cuenta, 25 botellas de 3 litros que andan a botar en la calle es un tremendo bulbo O en cualquier esquina hace un tremendo bulbo Entonces la organización buscó una forma de disminuir estos desechos A través de esta idea de los ecoladrillos Que es muy conocida en el mundo entero Pero que no se nos había ocurrido Y estos 400 ecoladrillos ayudaron a disminuir, por ejemplo En casi 620 metros cúbicos de plástico presentes en nuestro vertedero Bueno, construimos esta banca Cardinera Y además 3 cardineras más en este parque 400 ecoladrillos en estas pequeñas construcciones Increíble, pero cierto Aquí están Están todos los ecoladrillos Como dice Andrea El aporte de este proyecto fue increíble Porque aproximadamente 620 metros cúbicos de plástico sin prensar Es mucho volumen Y estos plásticos no fueron a parar al vertedero Este es el aporte real e indesmentible de este proyecto Lo que se bota hacia afuera lo volver a utilizar Es cuidar el medio ambiente Que respiremos un aire puro no contaminado Porque si esto lo vamos a botar al basural Todo esto lo estamos contaminando nosotros mismos Y darle un buen ejemplo a los niños Que cuidar es vida Y darle otro uso a lo que están votando Esa es la ley de mi innovando Que lo que se vota se puede aprovechar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!